Yo sé que me pediste resignar este elixir de vino y nada podrá cambiar mi pasión por el vino Voy a beber esta copa de vino de aromas intensos y finos de boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa ¡Salud! Pablo Ricciardi es el mayor de cuatro hermanos varones, todos enólogos al igual que su padre Norberto, reconocido profesor de Don Bosco Pablo es enólogo y director de la bodega Fricha de los Andes enclavada en el selecto Clos de los 7 en Valle de Busco propiedad del varón Edmond de Rochils, cuya familia comercializa vino desde hace 150 años y del Varón de Sol, una de las fortunas más grandes de Francia fabricante de los aviones de combate Mirage y de los jets privados Los Sol Falcon 7X ¡Qué fantástico día nos recibe hoy en Valle de Busco! Esto es una maravilla Pero mirá quién me encuentro acá, como por casualidad con dos copas de vino Mirá Oscar, parece que supiéramos que venía Pero qué maravilla, un día así, la montaña, el aire libre Estamos en Flecha de los Andes Estamos en Flecha, te voy a recibir como corresponde con una buena copa de vino de nuestra bodega Bueno, bienvenido La verdad que esto es una maravilla Bueno, contale a la gente quién sos, presentate ¿Quién soy? Acá soy el enólogo de Flechas de los Andes, pero esto es ahora Mi nombre es Pablo Ricciardi y vengo de una familia de enólogos, de una familia larga, porque soy cuarta generación, junto con mis tres hermanos, somos cuarta generación de enólogos Aparte, tu viejo profesor durante tantos años en la facultad de Don Bosco, pero no cualquier profesor Vos le preguntás a los enólogos, es un referente en una palabra No sé si mucha gente ha tenido la suerte de tener a su padre de profesor, o sea, de padre, de profesor, actualmente de consultor Porque obviamente siempre es una persona a quien consulto muchas cosas, muchas decisiones Mi viejo es un investigador, es un apasionado del vino, un apasionado del trabajo Yo creo que de él aprendí del vino, pero también aprendí de trabajar, del esfuerzo, de lograr las cosas con calidad, con profesionalismo Creo que eso lo reconocen hoy día muchos enólogos que están trabajando en grandes bodegas, lo reconocen como uno de los grandes profesores que tuvieron Y además, bueno, hablame también de tus hermanos enólogos Bueno, mis hermanos son mis grandes amigos, somos muy compañeros Yo soy el más grande de los varones, porque somos nueve hermanos, yo soy el más grande de los varones Mariano, que también es enólogo y se dedicó junto con mi viejo en la champañera Hace ya cuatro o cinco años atrás se integró Francisco, que también es enólogo Y bueno, el más chiquitito que lo has conocido, el chiquitito, ya no es chiquitito Lucas Personaje hermoso como Lucas, que bueno, que está haciendo con casa Tano Su sueño de la enología de garage Que está Agustín Alcolea, que es mi primo y que trabaja con nosotros acá Agustín Ajana, que es la novia de Agustín Noelia González, la novia de Lucas, todo enólogo Estudié en el Liceo Agrícola Siguiendo los pasos de mi padre y de mis tíos abuelos que estudiaron en el Liceo Agrícola Y cuando terminé el Liceo Agrícola empecé a trabajar en bodega, yo trabajo en bodega desde los 18 años Y al mismo tiempo empecé la facultad en Don Bosco, por supuesto Y bueno, en un momento, no me acuerdo si fue en tercer o segundo año de la facultad Una profesora organiza una salida a todo lo que hoy es el Valle de Duco Que era todo muy incipiente Y vamos a conocer la bodega Salentine en construcción en el año 99 Y bueno, nos recibe Laureano Gómez en el medio de la cava de Salentine, que realmente es imponente Hacia adentro dije, yo quiero trabajar acá Al terminar la visita, le dije a Laureano Gómez Laureano, bueno, Laureano no me conocía, le digo, yo soy Pablo Ricciardi Si algún día necesitabas algún ayudante, alguien que te dé una mano Estoy dispuesto para venirme a trabajar con vos Así que bueno, Laureano en el mes de febrero del 2000 Me llamó para empezar a trabajar con él Y ahí es donde entré en el mundo de la alta gama Y de pronto dijiste, quiero conocer más el mundo de los vinos franceses Me acuerdo que en un momento dije, vendo mi auto, me compro un pasaje avión Y me fui a Bordón, me acuerdo de llegar con la mochila Sin saber a dónde iba a dormir, sin saber a dónde iba a ir Lo único que tenía a este gran amigo, Micael Lecé Que bueno, que junto alquilamos una casa En ese momento, Marcelo Peleriti También estaba ahí, así que alquilamos entre los tres una casa Visité muchísimas bodegas, me metí en el mundo del vino Y bueno, esa fue mi incursión en los vinos franceses en Bordón Y de pronto, después de todo eso, trabajando en una bodega que es una gran casa francesa Bueno, cuando conocí todo eso en Bordón La verdad que yo nunca me fui pensando en quedarme en Bordón Ni en salir de Argentina Al revés, era lo que yo vi allá, traerlo para Argentina Ese era mi sueño, digamos Y bueno, después se dio la oportunidad Y agradezco a Marcelo Peleriti Que fue quien me propuso como enólogo acá En una terna, en un grupo de enólogos Pero fue el que me propuso Y bueno, acá estamos Después de 2004 Después de 16, 17 años 17 vendimias A mí me gusta decirlo No con soberbia, pero con orgullo Decir que soy el enólogo fundador de la bodega Porque todos los vinos que se han hecho en esta bodega Han pasado por mis manos Nosotros tenemos nuestras propias uvas La bodega dentro de los viñedos Y trabajamos de una manera que en Estados Unidos le pueden llamar Buen Estate Como vos decís, normalmente los chateaux franceses Tienen el primer vino y el segundo vino Nosotros rompimos un poco el esquema ese Porque nos entusiasmamos con hacer Un gran vino de corte Y un segundo vino de corte Y un gran Malbec Y un segundo Malbec Estoy casado con una persona que conocí a los 18 años Llevamos un montón de tiempo juntos Se llamaba María Eugenia Todo el mundo la conoce por Luli Con Luli formamos una familia muy linda Mi hijo más grande, que es Norberto Y después dos nenas ¿Es el Beto? El Betito Y dos nenas Isabela, Luisana Me encanta meterlos en el mundo del vino En la pandemia apenas empezó todo esto Nos vinimos a vivir acá a la bodega Les enseño a podar Norberto ya te maneja el tractor Hace dos semanas vinimos y nos hicimos una pista Con una saltada de bicicleta con el tractor En un pedacito de tierra La idea es formar junto a mi esposo una familia En este entorno En el entorno del vino, de la naturaleza ¿Y Luli con el vino? No toma vino Totalmente No toma vino y ahora y con todo el mundo No, no toma vino y también nunca se lo he impuesto Nací en Mendoza, me crié en Mendoza Siempre me gustó la montaña De joven hacía andinismo Bicicleta por la montaña De la primera época, de las mountain bike La aventura, me gusta la aventura Si vos me decís cuál es mi hobby Es la aventura, de lo que sea El vino es cultura El vino es trabajo El vino es turismo Es placer Es pasión Nada, el vino para mí es una forma de vida Pero nada, invitar a la gente del vino No es invitarla al vino Es invitarla a meterse en un mundo muy lindo Lleno de satisfacciones El vino está hecho para dar sensaciones Para dar satisfacciones A la gente que quiere el vino Quiere eso Quiere pasar un momento Quiere tomar un vino que le dé satisfacción Nadie te tiene que decir Si te tiene que gustar o no te tiene que gustar O cuál vino es mejor o cuál vino es peor El vino es muy personal También por eso existen tantos vinos Porque la gente tiene la opción De elegir el vino que le guste Y no el vino que le debería gustar Anímense a tomar Anímense a descubrir Anímense a probar vinos nuevos Pero también anímense Que cuando encuentran un vino que les guste Que sea su favorito Eso es el vino Eso es tomar vino Eso es compartir vino Salud por eso Salud por pasión por el vino Por tu trabajo Y por el trabajo de toda la gente que está en el vino Fantástico Juran estar conectados Realmente conectados Juran estar unidos Sin importar el tiempo y la distancia Juran estar codo a codo apostando todo por amor Por todo esto Hoy más que nunca Estamos con vos Argentina Bodega Estancia Mendoza Trascendemos nuestro propio territorio Para extender nuestras fronteras Desde la alta cocina Hacia las exigencias del turismo MICE Y los eventos de alta gama De la gastronomía de bodegas Superando los conceptos de menú degustación E instalando la misma calidad en una escala mayor Las reuniones de empresas y equipos Convivimos con nuestro origen Atravesamos el presente con innovación Y lo compartimos Espacio Trapiche Es un lugar para entender la magia del tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero caminar por donde sé Y abrir nuevos senderos a mi paso Hay personas que buscan una aventura Otros se buscan a sí mismos Bodega Los Helechos Premiados por la naturaleza Todos hablan de sustentabilidad Nosotros la certificamos Huella de carbono Huella del agua Green Solutions En Universal Servicios Médicos La salud es lo primero Por ello contamos con ambulancias de primer nivel Médicos las 24 horas Enfermería Inyectables Análisis clínicos Electrocardiogramas Radiografías Oxígeno-terapia Cubrimos todo tipo de eventos deportivos y sociales También contamos con alquiler de ambulancias y camionetas 4x2 y 4x4 de empresas Universal Servicios Médicos Tu salud es nuestro compromiso Teléfono 261-466-7402